¿Qué es el duende? Es un don que poseen algunas personas y que las hace como magnéticas, ¿no? ¿Qué significa para nosotros estar haciendo en Buenos Aires una película sobre Federico García Lorca, contada y narrada del flamenco? Y sin embargo poder resignificar. El flamenco es una fábrica recuperada. Dentro de los ojos un puñal de plata bajaban al río. ¡Ay, cómo bajaban! ¡Ay, cómo bajaban! ¡Ay, cómo bajaban! Ese busca la desgracia. No tiene buena sangre. ¿Qué sangre va a tener? Manejadores de cuchillos. Manejadores de cuchillos. ¡Ay, quéяти grunt! ¡Ay, qué교 dos! Manejadores de cuchillos. ¡Ay, qué todas las cuchillas. ¡Gracias!